Muchos de vosotros me decís, Samuel, me cuesta mucho crear hábitos nuevos. Y yo siempre respondo lo mismo, ¿seguro? ¿No te limpias los dientes cada mañana? ¿Y luego no te duchas? ¿Y después de ducharte, no comes? Lo que pasa es que no ves los beneficios de hacer ese hábito una y otra y otra y otra vez hasta que te conviertas en una máquina de tomar esa acción. Y por supuesto, no conoces los mecanismos para crearlos. Con los hábitos no tienes que luchar, simplemente tienes que hacerlos. Estés desmotivado, estés cansado, te depreza incluso con miedo. Un buen guitarrista lo único que ha hecho ha sido automatizar hábitos y sus manos van solas y él se puede centrar en lo más creativo, en la música. Lo mismo pasa con un bailarín o con una persona que lee. Lo ha repetido tantas veces que se ha convertido en un maestro de automatizar movimientos o acciones en su vida. Como normalmente trabajo en las sesiones es que definimos tus valores, tus propósitos, qué quieres conseguir en la vida, qué deseas, a qué has venido a este mundo. Y a continuación se crean hábitos, automatizas tu vida para lograr aquello que eres. Yo en este vídeo os voy a decir cuáles son mis valores, mis propósitos, cómo construyo los hábitos día tras día. Y os voy a dar una serie de hábitos que para mí han mejorado muchísimo este 2022 y os los traigo para que vosotros lo apliquéis a ver si también puede mejorar ese 2023. Básicamente lo que hago es equilibrar mi cuerpo, mente y espíritu, que para mí es la mejor manera de conquistar o de realizar tu propósito en la Tierra. Lo que más valoro yo en esta vida, mis valores serían el amor, la familia, la sabiduría, la salud, la integridad. Y mi propósito básicamente es hacer llegar a las personas la sabiduría para que despierten, para que se conozcan y encuentren su propósito. Y de esa manera hacer de este mundo un lugar mejor. Así que no me quiero enrollar mucho más. Vais a ver que muchos de los hábitos van enfocados en mí, pero es que si yo no estoy bien, si yo no estoy conectado, no puedo hacer que otras personas se conecten y no podría hacer estos vídeos. Como muchos de vosotros me habéis dicho en muchos vídeos, intento hablar de corazón a corazón. Intento hablar de alma a alma, pero si yo no conecto con mi corazón, si yo no conecto con mi esencia, yo no puedo transmitiros o hablar desde ahí. Así que sin más dilación os traigo 23 hábitos que podéis aplicar este 2023 para mejorar vuestra vida, para cambiar literalmente vuestra vida. Y el primero es muy típico, pero el ejercicio de fuerza. Los ejercicios de fuerza, además son muy espirituales, son muy mentales también. Nunca paramos de hacer un ejercicio de fuerza porque nuestro cuerpo no pueda. Lo hacemos porque nuestra mente no soporta la incomodidad. Cuando entiendes ese juego, el ejercicio de fuerza se convierte en un juego. No te quedas en el sofá porque no puedas hacer nada. Lo haces porque tu mente te lo impide. Y yo he crecido mucho espiritualmente haciendo ejercicios de fuerza. Pero es que además el cuerpo está diseñado para el movimiento y hay cientos de estudios que lo abadan. Y el movimiento es vida. Así que si quieres mejorar tu vida, te invito a que hagas ejercicios de fuerza. Segundo hábito, la alimentación. Este año tiene 12 meses y voy a estar haciendo un reto cada mes para este canal. Va a ser espectacular, bastante científico. De hecho, bueno, sorpresa, ya veréis. Pero este mes de enero he decidido estar 30 días sin azúcar. Para que veáis lo en serio que me tocó como la alimentación. La alimentación es clave para llevar una vida con significado y con propósito. Todo está unido. Querer llevar bien un proyecto sin mejorar tu alimentación, sin hacer ejercicio o sin documentarte. Realmente no tiene ningún sentido. Cuando tú mejoras un 1% o mejor dicho en cada área de tu vida mejoras un poquito. Ya bien sea la alimentación, ya bien sea el de edad, ya bien sea el hacer ejercicios de fuerza. El conjunto hace que mejores en todas las áreas de tu vida, no solamente en una. Y este año voy a estar haciendo dos técnicas que se llaman trofología y alimentación según el grupo sanguíneo. Así que ya os comentaré. El tercer hábito es la gratitud. Y parece una chorrada absoluta, pero de verdad que sirve muchísimo. Es simplemente apuntar en un cuaderno 10 cosas al finalizar el día por las que te sientes agradecido. Y esto lo que hace es entrenar tu mirada. Es decir, empiezas a ver lo positivo, que siempre pasan cosas positivas en tu vida y las tienes más en cuenta. Las cosas buenas las damos por supuestas y siempre estamos enfocados en lo que nos falta. En lo que hemos hecho mal. Los errores que hemos cometido. Y esto revierte la operación. Revierte tu mirada. Y empiezas a tener una cierta sensación de decir, bueno, quizás esto no ha salido como esperaba, pero me ha pasado esto otro por lo que estar agradecido hoy. Cuarto hábito, no ver noticias. Y ya casi yo ni ver redes sociales. Estoy un poco cansado del mundo digital. Hace poco dejé de seguir a todas las personas en Instagram y he sentido un cierto alivio en mi vida. El mundo real no se asemeja nada al de las pantallas, al de las redes sociales y mucho menos el de las noticias. Si quieres estar desinformado, entonces sí, mira noticias. Si quieres estar intoxicado por nuevas creencias que te van a hacer mal, mira las noticias. Pero yo he decidido estar apartado de eso en mi vida y de verdad este año he tenido una paz mental extra simplemente por eso. Quinto hábito, la meditación. Este para mí sería un súper hábito. Es el que me mantiene, bueno, pues que puedo hacer todo lo que hago. Todas mis empresas me ayudan a estar en conexión conmigo mismo. Sereno, tranquilo. A transmitir la sabiduría que es mi propósito. Y no tanto, pues a lo mejor leer un libro y deciros lo que ha dicho el libro. Esto es algo que antes hacía, pero ahora prefiero que sea fruto de mi experiencia y de mi sabiduría lo que os llegue. Sexto hábito, el yoga. El yoga, el movimiento del yoga, la conexión con el movimiento, con el estiramiento, con la respiración. Este hábito para mí también sería uno de los indispensables, aunque lo utilizo cuando estoy mal, que no debería ser así. Pero últimamente estoy practicando kundalini yoga y la verdad es que me está sorprendiendo investigar por ahí, practicar yoga, porque realmente merece la pena. El séptimo hábito también sería otro de los grandes, que es leer, mantenerte informado, seguir aprendiendo, adquirir conocimiento. Todo esto va expandiéndote. Como os he dicho, mi propósito es la transmisión de sabiduría. Pero mucha sabiduría o lo que prende la mecha para que encuentres la sabiduría en ti, muchas veces viene de fuera. De un libro, de una persona, de una conferencia. Entonces no os digo lo que os dice el libro, pero sí que muchas veces necesito ese input para empezar a indagar dentro de mí. Y eso lo hace la lectura. De hecho, voy a hacer un vídeo nuevo, que hace mucho que no hago, de recomendar los libros que últimamente me han ayudado muchísimo, que han impactado en mi vida. Y bueno, dejadme en los comentarios si queréis que haga ese vídeo. Y ya que estás, pues si no lo has hecho, suscríbete, dale a la campanita, porque es la manera que yo tengo de saber si os interesa ese tipo de vídeo. Y además, YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. El octavo hábito es respirar. Algo que puedes hacer en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Yo lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Todos empezamos un poco con el método Wim Hof, que parece ahí que te hayas vuelto loco respirando. Pero no hace falta eso, con respirar conscientemente mientras estás esperando el autobús, mientras estás en la cola del súper. Eso ayuda a oxigenar todo tu cuerpo. Y si además, pues te has leído el libro como el de Rubén, de Medita por el Mundo, pues entiendes cómo funciona todo el sistema de respiración del cuerpo. Y cómo puedes mejorarlo, no respirando en un momento dado, sino aprender a respirar durante las 24 horas del día. Hábito número 9. Dejar de usar tanto el móvil. Hoy en día está más que visto que usamos el móvil para todo. Lo tenemos todo allí. Cuando alguien pierde el móvil, es un auténtico drama. Entonces estoy, primero, no dependiendo tanto del móvil. Estoy sacando cosas del móvil para deslegarlas en otras partes. Y luego no mirar tanto el móvil porque se ha demostrado que merma muchísimo nuestra capacidad de concentración. Y en definitiva, pues te hace un poco más tonto. Entonces intento usarlo para lo indispensable y ya está. Hábito número 10. Y es buen momento del año para hacerlo. Anota tus objetivos, las cosas que quieres realizar. Y míralo así duramente. Esto de piensa ha habido por la psicología que cuando pones una contraseña o lo miras cada día, por ejemplo, ir al gimnasio. Curiosamente, vas más al gimnasio. Entonces ponte una dirección a la cual quieres ir y revísala cada día. 11. Pasa tiempo con tus amigos. La soledad es increíble para sanar. Pero una vez has sanado, la amistad es el gozo de haber sanado y de comunicarte con los demás desde el corazón. Somos seres sociables y estamos diseñados para estar en comunidad. Quizás sí de comunidades de pequeñas personas. Por eso elige bien esas personas que te recarguen, que estén en sintonía contigo. Pero rodéate de gente porque al fin y al cabo eso da una extra de felicidad. 12. Besa la naturaleza. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer. Ir a la playa con mi hermano, ir a pasear a los perros, hacer ejercicio, tomar el sol. Es lo que más me recarga la energía. Es una manera de equilibrar tu vida. No sé qué tiene la naturaleza, pero no restablece, no se equilibra. No recarga energía. Entonces este es un hábito que yo recomiendo a todo el mundo que me dice que está mal o que tiene esas sensaciones de depresión, de apatía, de infelicidad. Y aquí ya vamos con los hábitos estos que me vais a decir un poco rarito, pero bueno, yo los traigo y aquí cada uno que coja lo que quiera. Lávate los dientes antes de comer por las mañanas. Esta fue una de las cosas que cuando las leí, pues bueno, me impactó bastante. Por la noche nuestra lengua se llena de bacterias por las comidas que hacemos durante el día, por nuestro estado. Y por las mañanas esas bacterias están en la lengua. Cuando ingerimos agua o comemos, pasan a nuestro intestino, pasan primero al estómago y muchas de ellas al intestino. Entonces llegan bacterias no recomendables a nuestro intestino y esto puede desestabilizar nuestra microbiota. Entonces este es uno de los hábitos que os recomiendo hacer, que es muy simple, pero antes de ingerir nada, lavar a los dientes. Hábito número 14. Toma vitaminas y suplementos. Hoy en día los alimentos no llevan los nutrientes que llevaban antes. Por los pesticidas, los suelos están agotados de minerales y los piensos que le dan a los animales hacen que los alimentos que ingerimos no tengan la misma cantidad de minerales y vitaminas que tenían antes. Hoy en día el salmón que comemos de piscifactorías tiene un 50% menos de mega 3 que el salvaje. Lo mismo pasa con los huevos, con los vegetales, con la carne. O sea, es importante suplementar las vitaminas que le faltan a los alimentos. Número 15. Tomar el sol. La vitamina D es también una de las esenciales. Aparte también te la puedes tomar en suplementos, pero ya que puedes, si puedes tomar el sol, te recomiendo mucho que lo tomes. El sol es vida. El homo sapiens viene de la sabana. En los lugares más cálidos es donde hay más especies y seres vivos. De hecho, la falta de vitamina D se asocia a algunos tipos de depresión. Aquí lo dejo. Número 16. Controla bien tus finanzas. Aprende sobre finanzas y llévalas muy bien. Hoy yo estoy aquí hablando contigo porque tengo bien mis finanzas. Desde las creencias del dinero a gestionar bien tus ingresos y gastos. Incluso, ¿por qué no? Aprender a invertir. Si buscas por este canal, os dejaré también por aquí una lista de reproducción sobre finanzas para que vayas aprendiendo. Pero si no tienes un montón de información por las redes sociales. Número 17. Descansa. Ya sabéis que a mí me gusta llevar una vida tranquila, sosegada. El slow life es lo que más me apasiona. Aunque por cómo soy, no paro de hacer y estar todo el día metiéndome en nuevos proyectos. Por eso os traigo algo que a mí me ha servido, que es descansar. Un día que descansas también es un día productivo. Cuando hagas esto asiduamente y lo conviertas en un hábito, puedes trabajar de forma más inteligente y no de forma tan bruta. 18. Hace poco me di cuenta que la apariencia sincera sí que puede ser un punto fuerte. Aunque en el fondo es verdad que las apariencias no importan. Pero las apariencias no importan para aquellas personas que están muy conectadas consigo mismos. Que tienen una parte espiritual muy desarrollada. En cambio, al resto de la humanidad, que yo diría que es el 99%, el hecho de que yo vaya hoy bien vestido hace que te creas más mis palabras. Solamente fijaros, si vais a un psicólogo y os encontráis una persona bien arreglada, bien alineada y os dice cuatro cosas, pues lo toméis más en serio que si vais a un psicólogo y está desalineado, con las pambas rotas, despeinado, con el pelo grasiento. ¿Tendría que ser lo mismo? Sí, pero realmente no lo hacemos el mismo caso. Y ojo, esto está científicamente probado. Número 19. Dejar de comer tanto. El ayuno para mí ha sido un gran descubrimiento. Yo actualmente ya estoy solamente comiendo una vez al día. Me ha dado mucho tiempo, dinero y me ha dado mucha energía y vitalidad. Sé que es difícil de explicar, que mucha gente va a decir que estoy loco, pero no hace falta que hagáis el ayuno que yo hago. Con que os llenéis, simplemente cuando comáis solamente hasta el 80% de vuestra capacidad y espaciáis la cena y el desayuno con 12 horas, ya está. 20. Automatiza las cosas en tu vida. Vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más opciones y cada vez tenemos más cosas por hacer. Pero también vivimos en una época en la que podemos automatizar un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo que si algo lo puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. 21. Mantén tus espacios limpios y ordenados. Haced la prueba. Poneros a trabajar en un escritorio que hay un montón de cosas y está todo desordenado. Y vais a ver la cantidad de veces que os desconcentráis. Y por el contrario, si lo hacéis en un escritorio limpio y ordenado, la concentración es brutal. Pues traslada esto a todas las cosas de tu casa y a todos los ámbitos de tu vida. Al final, la tranquilidad que te da tener las cosas ordenadas y limpias es fascinante. Hábito número 22. Ten el hábito también de tirar las cosas que no necesites. Tenéis infinidad de vídeos en el canal de cómo hacer la selección, de cómo llevar una vida minimalista, de cómo no acumular porque acumulamos por miedo. Pero cuando retenemos, no dejamos entrar nada nuevo en nuestra vida. Entonces, aquí lo lanzo. Y hábito número 23. Suscríbete y dale a la campanita. No es broma. Pero te recomiendo también que veas este tipo de contenido. Porque igual que cuando apuntamos nuestras metas y verlas asiduamente nos hace ir hacia esa meta. Ver este tipo de información nos puede recordar cuál es nuestro camino, cuáles son las cosas que nos hacen bien. Y no tanto, pues dejarnos llevar por un mundo que cada vez quiere más tu atención, que cada vez pide más notificaciones, que cada vez pide más dopamina. Y bueno, que al final eso nos vuelve un poco tontos y locos. Entonces, si quieres y si te apetece, puedes suscribirte y darle a la campanita para que esos recordatorios vengan de mi parte. Y si no, pues también está genial. Ya sabéis que os quiero un montón. Muchas gracias por estar al otro lado. Os deseo feliz 2023. Que tengáis muy buena entrada de año. Nada, simplemente pues que voy a estar aquí trayendo muchos más vídeos este 2023. Os quiero un montón. Chao. Hasta la próxima.